Vamos a ver. Venga, intervalo característico, dice, me voy a inventar, dame la distribución normal de algo que mira cuánto esto puede medir. Te doy yo el libro a ver si encuentras algún en el libro. A ver, tuya. ¿Es el mismo o no? No, no es el mismo. Aquí están, caracteríticos. La otra página. La fórmula E. Y no es el mismo. Mu menos z da por c o 2 por la división típica. Y lo mismo pero cambiando el signo. Y punto por otro. Mu. Dice, en una distribución de media 66 de división típica a 8. Pues yo pensaba en una aplicación macho de otra forma, ¿eh? Un mapa. Y después. Y yo que no, te lo prometo es que en los fondos lo metí. Porque te van a caer a caer a caer. ¿Qué me da si te digo lo que te ha hecho el maestro? A ver. Dice, en el intervalo característico de 90 más c. Entonces, a ver si yo me equivoco. A ver si he puesto. 1 menos a por partido 2 igual a 0.90. ¿Has puesto eso? Ya. No, 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 no. No es esto. El 1 dentro de la división. Es el 1 que he escuchado yo, ¿eh? No, 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 no. Entonces, ¿qué ha explicado que es más fácil? Pues no, 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 no. Yo sé que es más fácil. Yo lo he entendido, pero no sé que. ¿Es más fácil que qué? Sabe que es más fácil, pero no sabe cómo voy. El gancho. Tengo que mirar la forma del libro. Pues mira, ¿eh? No, se le trae miro. Pero ¿qué era esto o qué? No, 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 no. ¿Qué? Que me enseñaron una cosa para sacarlo del 90% que era más fácil. Pues vine a casa ahora. 1 menos a por partido 2. No, 1 menos alfa. Igual a 0. Alfa igual a 0. Ahora alfa partido 2 igual a 0. Alfa partido 2 igual a 0.5. Entonces 1 menos alfa partido 2, que es lo que tiene que hacer a la tabla, es 0.25. Entonces mi alumna tenía una fórmula que era más chula. Bueno, nosotros como lo hacen, en vez de poner 1 menos alfa partido 2, es ya zeta de alfa partido 2 directamente. ¿Por qué tenéis la mala costumbre de poner el sujeto justo, pero antes del perro, pensando que va siempre? Como toda la vida. Casi lo voy a decir. Que el perro es ladro anciano. Bueno, te acuerdas de esto. El sujeto es el tercero. El sujeto es el tercero. Y el tercero es el tercero. Nunca, quédate con esto en la cabeza. Nunca, nunca, nunca un sujeto va a ser un señor. Ah, tú busca, busca. El tercero es 0.95 en la tabla. Bueno, tú, busca el verbo. Te salió 0.96. Es 0.96. El tercero es 0.96. El tercero es 0.96 en la tabla que da 1.645. Es 1.645. Que es 90%. Que es 90%. Ah, 90. ¿Viene de aquí? Sí. Vale, sí. Es personal. Es personal. Pero el sujeto es el hijo. Aquí. Y los otros son iguales. Que yo creo que encima es... Pero... ¿Ves? El sujeto es el hijo. Siempre sale 0.90, 0.95. Sí. Siempre son los mismos tres. Siempre son los mismos tres. Lo damos por hechos. Se sacan por... ¿Ves? No pasa nada. Laombra, laombra... No parece una relación. Pero se sobreentiende. Quien se encuentra con, el coche en la entrada de una... Entonces, ¿a qué quiere decir? Ok, entonces, vamos. Sujeto, con el... Que la media es... 76. A ver, no me vas a preguntar si está manual. Y el intervalo es... Si se encuentra como 64. 79.16. está en el 90% de la gente, y aquí queda, aquí queda 1-4, queda alfa-4 y alfa-4, el 5%, lo vas a encerrar, ¿no? Los ganos iguales, los ganos iguales, y ya todos son iguales que yo que sé.